Por supuesto con el Museo de Arte Popular, el MAPO, con el desarrollo de la fiesta de Wixley, que es una de las fiestas tradicionales más importantes del Estado. Es una fiesta de muchos años. Nosotros lo que estamos haciendo es que no se van para la tradición, que continúe el evento. Y se ha sumado, por supuesto, mucha gente a través de la puesta de altares en sus negocios, básicamente en los negocios del sector turístico. ¿Hay condiciones de seguridad para recibir el turismo en estos días? Por supuesto, estamos totalmente en una situación equilibrada, de mucha humildad. En menos de tres días, cinco muertos. Aquí en lo que es el evento cultural y en el sector turístico, no tenemos rentas para el sector turístico. Así mismo, esos acontecimientos, pues como todo el mundo sabemos, se dan dentro de ellos mismos, están metidos en esas cuestiones. Sin embargo, nosotros en el reporte que tenemos de todo el hotel, el restaurante, el ameano, hay un clima de paz y la gente sigue el mismo. Es como pasa en la mayor parte de los estados de la república. La mayor parte de los estados de la república... O sea, tendríamos que normalizar la violencia. Sucede lo mismo en el sentido de que, pues en México existe el tema de la violencia, también existe en Estados Unidos y existe en muchas otras partes, sin embargo, la francia...